Nadie es solo tú Me ha querido en la vida Nadie es solo tú Me ha entregado su amor Nadie es solo tú Me has mirado tantas cosas Nadie es solo tú Pero es un corazón Eres mi ilusión Mi cachito de luna Yo te doy mi amor Todo es para ti Sí, porque eres buena Todo es para ti Todo es para ti Por eso es que soy A pie mío Muy feliz Porque la verdad Porque la verdad Porque la verdad No importa que me diga la gente Para mí eres Serás Y seguirás siendo Como te parece feliz Para mí eres Serás Y seguirás siendo Siempre Mi cachito de luna Yo te doy mi amor No te parece No te parece Realmente No te parece Que la verdad No te parece Que dignitas Yo te parece Y es la verdad De mi amor Eres mi ilusión, mi cachito de luna, yo te doy mi amor, todo es para ti. Si porque eres buena, como otra amiguita, por eso es que soy un amigo muy feliz. Si porque eres buena, como otra amiguita, por eso es que soy un padre mío muy feliz. ¡Gracias!